¿No te digo? ¿Quién es? Ah, ¿sos Bauti? Ojalá vos sos Bauti. No soy Bauti. Mirá, Bauti. A ver. Eh, podría ser, eh. ¿No sos Bauti? No, no soy Bauti. Ah. No, no es. ¿Te quedaría bien igual el flequillo así, Bauti? Claro. A ver. A ver. Claro, está muy corto. A ver, a ver. Eh. ¿Uno? ¿Cómo? ¿Uno de los Backstreet Boys? Ah. No, tampoco. ¿No? Nick. 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 Es el rubio. Sí. Podría ser. No. No. Pero no. ¿Hay algo mejorado? A ver, ¿quién es? Sí. Sí, Sophie. Yo lo veo así, mirá. Ah, para, porque tengo uno para antes, que no es ese. A ver. Míralo. Matt Damon. No. Ah. No. Tampoco. Entonces. Sí, podía ser. Entonces, perdón, ¿usted tiene un cartel Freddy Krueger? A ver. A ver, ¿tiene un cartel? ¿Cómo escribe? Para mí. Para mí es. Pero ¿tenía un cartel o no tenía un cartel? Ah, también escribe, pero. Está torcido con esta mano. Claro. Pero usted, usted lo escribió pésimo. ¿Cómo hace? Yo, como Sophie decía, ¿no? El mismo. Sí. ¿Leonardo DiCaprio? No, no. Entonces es otro galán. A ver, ¿quién es? ¿No sos DiCaprio? Leonardo DiCaprio es uno de mis mejores amigos. ¿Qué? Ah. Sí. ¿Cómo? Somos muy amigos. Ah, está tirando pistas. Está el personal. No, pensé que me lo decía en serio. Claro, ¿te imaginás? Que lo traiga. Ah, una de las pistas es que Leonardo DiCaprio es como uno de tus mejores amigos. Así es. Ah. A ver. Ah, 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 ah. Perdón, ¿Frey va a tardar mucho usted en arrancar o...? Yo voy a seguir riendo. Sí. Soy Freddy Villarreal. ¿Por qué? Escuchá este. ¿Por qué en los cementerios no escucha música? ¿Por qué? Porque retumba. No. Y si salimos hoy, dicen, no, es viernes 13. Y si sos supersticioso, dicen, no, que yo cobro el 15. No. Qué buena sonrisa tiene, ¿eh? Sí, ¿no? Mejor amigo de lo de... ¿Quién es, Sofí? Brad Pitt. Brad? Soy Brad Pitt. ¡Brad Pitt! Ah, mirá. Ay, sí, re, mirá. Es idéntico. No, es igual. Tiene la onda, ¿no? ¿Pará? ¿Es muy Brad Pitt? Claro que sí. Mirá la mandíbula. Claro. Y la boca. Los labios, sí. Es verdad, sí, sí, sí. Y te digo, vos estás como más sorprendido, Brad está como más frunciando el seño, me parece, como más... Claro. Como haciendo así. A ver. A ver. No, no me ve, porque está muy concentrado, ¿está bien? Sí. Está en persona. Es Brad Pitt. Ahí está, sí. Ahí. Eso. Sí, ahí, ahí, ahí. Mirá. Brad Pitt. Es Brad Pitt. No, Drago, te querés morir. No dice nada, ¿no? No se ríe, ¿eh? Te quería contar el chiste del piercing, pero recién lo tenía en la punta de la lengua. A ver quién...